El pasado domingo 24 de agosto del 2014 se llevó a cabo el vigésimo primer convivio de clubes de fans de los Superlamas en la ciudad de Mérida y Yucatán, bajo la batuta de nuestra coordinadora nacional de clubes Monkey Campos. La cita fue en el Salón España de la Ciudad Blanca. Hasta allá llegaron grandes amigos y amigas de los medios de comunicación, así como clubes de fans de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Grandes sorpresas, ánimo, alegría, la música veracruzana, ya que en esos 21 años de llevar a cabo ese convivio, llevó por título Veracruz en Yucatán. Gracias a las chicas del Club S de Rojo que bailaron la música veracruzana con esa vestimenta hermosa. Gracias a todos ustedes por su amistad, por su apoyo, por su alegría. Gracias chicas. ¡Que se escuchen fuerte el aplauso para las chicas! Bautísimo el aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!